¡Hola chicos! Nos encontramos aquí en el aeropuerto de Lima y estamos prontos a salir con nuestro vuelo hacia Puno, así que estén atentos para todas las sorpresitas que se vienen. ¡Chau! ¡Aile improvisado! Soñar es viajar a un mundo al que anhelas y en él todos tus deseos sin duda se puede cumplir. Tienes fe y verás que un día tu vida cambia de color. ¡Muy bien! ¡Su piel es muy pequeñito! ¿Le quedó? ¡No es cierto! ¿Era de tu y la este con el príncipe? ¡Sí! ¡Aquí a la princesa! ¡Muy bien! Vamos a verlo. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo en la zona de San Juan, la casa de San Juan y en la página! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ya estamos de regreso para la ciudad de Lima muchas gracias los amamos los queremos muchísimo y vamos a regresar muy pronto no se preocupen gracias gracias chao gracias